Noticias Guajira Channel Bienvenidos una vez más a Noticias Guajira Channel. Nosotros seguimos haciéndole seguimiento a las elecciones atípicas de la Gobernación de la Guajira, esta vez por un foro realizado por los estudiantes de la Universidad UNAT en la ciudad de Rihuacha. Creo que son espacios que nos permiten interactuar con la comunidad universitaria, conocer también cuáles son sus inquietudes y lo más importante que ellos puedan conocer que quienes aspiramos a gobernar nuestro departamento, cuál es el pensamiento que nosotros tenemos, cuáles son las intenciones, los propósitos, lo que nosotros tenemos ideado y hemos consignado en nuestro programa de gobierno para hacer por nuestro departamento, en este caso lo que tiene que ver con la educación superior aquí en el departamento de la Guajira. Quiero decirles que este espacio tiene que repetirse. Desafortunadamente la campaña es tan corta que van a ser pocos los espacios, pero ya este es el segundo debate, el segundo foro, y ojalá se pudiera dar otro espacio que es importante para que nuestros estudiantes, que son los futuros profesionales y por supuesto el pueblo, pueda difundir no solamente los espacios sino también las ideas y todas las propuestas de estos candidatos que hoy pretenden llegar a la Gobernación de la Guajira. Me parece importante felicitar a la UNAD y a sus estudiantes, a sus administrativos y propiciar, debemos nosotros, toda la sociedad civil propiciar los espacios. Cabe resaltar que el foro no tuvo la participación del candidato a la Gobernación, Luis Gómez, pero sí con el candidato Wilmer González y en representación de Norberto Gómez estuvo Hilbert Pinto. Con la cámara de Jorge Verdugo informó para Noticias Guajira Channel, Eviet López.